Hey yo, dice, ajá, quiero que sepas que lo hice por amor No me debes nada mami, pero si no sabes lo que buscas No vengas a desagradar mi vida por favor Dice, dale a Tenix, hey yo Y dime cómo fue que nos pasó, oh, cómo fue que desapareció La confianza que algún día nos unió, no, al carajo todo se perdió, ya Ya no me pides que te llame, ya no me dices que te ame Y dices que se terminó, que se terminó, que se terminó, que se terminó Vete muy contenta, pues ya se acabó, ya no hay opción de quedarme a tu lado Mi mundo quedó parado por no despertarme a tu lado Y ahora sé feliz con tu nuevo amado Ella me traicionó, me dejó enterrado, sin sus besos, con sabor helado De lo mío despojado, no ha mejorado, estoy aterrado Y muy aferrado a que lo nuestro se haya terminado Y dime cómo fue que nos pasó, oh, cómo fue que desapareció La confianza que algún día nos unió, no, al carajo todo se perdió, ya Ya no me pides que te llame, ya no me dices que te ame Y dices que se terminó, que se terminó, que se terminó, que se terminó Vete muy contenta, pues ya se acabó, a lo de nosotros, hoy le digo adiós Hoy gracias a ti ya no creo en el amor, de mí no se enamore, nunca por favor Los celos y traiciones no me causan dolor Y no te sorprendas si me miras en la calle con una o con dos Si me miras en la calle con una o con dos, oh Y dime cómo fue que nos pasó, oh, cómo fue que desapareció, oh La confianza que algún día nos unió, no, al carajo todo se perdió, ya Ya no me pides que te llame, ya no me dices que te ame Y dices que se terminó, 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 oh Yo, oye baby, no me voy a despedir, no Y hay alguien más, esperándome en su cama, sí Es el dos mil y tantos Es el distrater en el beat Es Marca Macho en la escena Es el iglucom Pa' mí Sí, el yo Y dice Dale 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 Dale